... Estamos con la mandataria local, Erika Revilla, hoy en Arribeño, con este relanzamiento nuevamente de la obra local. Erika, muy buenos días. Buenos días, feliz, feliz, recontenta. Aunque algunos atribuyen el trabajo y el esfuerzo de tantos años, el gastarnos los tacos de ir a las oficinas, de trabajar, de mandar mensajes, sin importar la ideología, porque lo único que a uno le importa son los vecinos de Arribeño, acá estamos. Firmes para continuar con la obra y, bueno, ojalá que se termine, porque es lo que nosotros deseamos. Y para el bien de la gente de Arribeño, realmente es calidad de vida. Trabajamos mucho para eso, trabajamos mucho, así que ojalá se concrete. Bueno, creo que esta obra tiene un lapso de poco tiempo para realizar. Ocho o diez meses, nos dijeron, así que, bueno, acá vamos a estar felices, esperando la culminación de la obra. Bueno, y acompañada por delegados locales que trabajan como concejales y también creo que están muy contentes. Sí, claro. El delegado Mauro y los concejales también. Pero también yo le quiero agradecer a todos los vecinos de Arribeño, porque también a través de Gustavo Bezana nos hicieron una reunión, donde vos estabas, Gordi, y nos entregaron un montón de firmas de todos los vecinos de Arribeño. Y eso también, cuando vino Luis, el subdirector, se las entregamos. Y también hizo fuerza, porque tantos llamados, tantos mensajes, tanto pedir por favor, de la importancia que era para nosotros, una localidad en la cual nunca se había pensado en las cloacas, una localidad de 3.200 habitantes importantísima, como la energía también, tenían una línea de 13.000 kilovatts y hoy tienen de 33.000, tienen 1.840 pantallas solares. O sea, hay un trabajo, y yo siempre digo y sostengo, que el ABC de cada una de nuestras localidades, que es el desarrollo para generar las fuentes de empleo y para enamorar a las empresas que vengan a instalarse, por sobre todas las cosas, son los servicios, los servicios, la calidad de vida, la calidad de la gente, y también es fundamental, porque todos los vecinos se merecen este servicio. El delegado local con Mauro, ¿qué tal? Muy buenos días, en un momento muy importante para la localidad, para el distrito también, porque la obra local se va a continuar en Arribeño. Bueno, buen día, sí, la verdad que muy contento, muy contento, y bueno, es para el pueblo, así que para todos los vecinos que están esperando todo esto que se termine, así que muy, pero muy contento. Sí, aparte, como decían, tanto unos como otros, sin baterías políticas, buscar la comodidad y la calidad de vida de la gente de Arribeño. Sí, sí, seguro, es una calidad de vida importantísima, así que un pueblito con 3.200, 3.500 habitantes, te imaginas que tenga cloaca al 100%, ideal, perfecto. Una obra que la previa por ahí, trae muchos inconvenientes, en el transitar de la gente, y bueno, hay que tener paciencia ahora. Obviamente que sí, obviamente que sí, con un poquito de paciencia sobre los vecinos, que se va a terminar y se va a culminar completamente. ¿En qué otras cosas están trabajando para Arribeños? Bueno, estamos ahí con el, como quien dice, la pista de la salud, ahí está el galpón, lo están refaccionando todo, se va a remodelar todo lo que es la pista completa, así que bueno, después los servicios de limpieza, en general. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.